Ay corazón, por tu inocencia lo entregaste todo a quien lo merece Y ahora estás pagando con creces, llora corazón, llora Llora, 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 ay corazón, por tu inocencia te entregaste sola a un corazón que no merece Y ahora, llora, llora, ay corazón, por tu inocencia te entregaste sola a un corazón que no merece No sabes nada, es cariño, te has burlado de mi vida Ahora que odio, te maldico, tú fuiste esmala conmigo Esa hermosura, muy poco tiempo hace durar de recuerdos tan solo Te quedará de tu belleza Esa hermosura, muy poco tiempo hace durar de recuerdos tan solo Te quedará de tu belleza Arrepentido y llorando Volverás tú a buscarme Yo tendría otro cariño Verdadero y más puro No tengo por qué sufrir tanto Si te vas vendrá otra Te entregaré todo mi amor Como te entregué a ti No tengo por qué sufrir tanto Si te vas vendrá otra Te entregaré todo mi amor Como te entregué a ti Te entregaré todo mi amor Todo mi amor Claro que me entregué a todas Yo tendría que ser Mi amor Te metámonos Y75 Qeasher